La niñez que recibe la atención integral en todos los centros de desarrollo infantil CDI de Managua participó en un festival que enalteció las actividades patrias. Más de 100 niños y niñas de diferentes niveles se vistieron con trajes folclóricos. Se han inaugurado diversos proyectos con una inversión de 17.2 millones de Córdoba. Tenemos que en Jalapa se finalizó la construcción de nueve calles en el barrio Ramón Prudencio Serrano con una inversión de 5.8 millones de Córdoba. En este list se finalizó la construcción de cinco calles adoquinadas en el barrio Miguel Alonso con una inversión de 3.5 millones de Córdoba. En el viejo, el mejoramiento del parque central Mariano Dubón en el barrio La Parroquia con una inversión de 3 millones de Córdoba ya fue finalizado. En Matiares, la construcción de dos calles adoquinadas en la comunidad Rosario Murillo con una inversión de 1.3 millones de Córdoba. En Granada, el mejoramiento de la infraestructura en centro escolar en Comarca Malacatoya y Tepalón 1 con una inversión de 1.2 millones de Córdoba. Siempre en Granada se finalizó la construcción de dos calles adoquinadas en el barrio El Domingazo. ¡Gracias!